bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 90 cómo funciona el gps en el lanitz alfa 9 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de qué es el gps cómo funciona el gps hablaron de la historia y dieron unos datos curiosos por ejemplo sabías que el gps es de eeuu y que una de sus funciones era monitorear a los soldados quieres saber qué tiene que ver albert einstein con el gps y cómo funciona el gps en el lanitz alfa 9 te invitamos a ver el capítulo completo donde nuestros expertos explican esto y muchas cosas más en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace pero david que es el gps que es un sistema de radio navegación de los eeuu gps pertenece a los eeuu de américa proporciona localización y horas acta gratis en cualquier lugar del mundo esa es la definición entre comillas de global positioning system algo muy curioso es porque si el gps es gratuito debemos tener internet para usarlo asomamos que estamos utilizando el gps de tu celular y no tienes datos estás en la mitad de la montaña en la mitad de la nada y no hay red celular como quiera te funciona te funciona perfecto lo que pasa es que te va a decir latitud y longitud y probablemente no tengas el dibujo del mapa y ahora otra cosa se va a tardar mucho y por qué se tarda mucho pues porque bajas el almanaque directamente del satélite como dijimos la velocidad de transferencia de ese almanaque es 50 segundos es hiper mega lento por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti y ¡Gracias!